Bueno chicos y chicas, aquí Maduro208, déjenles otro comentario que estamos aquí de vuelta en la serie de hardcore Ahora sí tengo que hacer la serie de hardcore Y me tengo que hacer acá Me vi un poquito y quería venir a jugar un poco Ayer puse a jugar con nosotros Vamos a ver Carga Bueno Que fío a la casa Tío Ajá Pero que quedó mal esta estructura No importa Es que quería jugar un poquito Y subí a la gana y dije Vamos a grabar hardcore Ah, tenéis Ahora tenéis todos los videos Todos Todos los videos de Oso Con despedidas Y eso A ver A ver Capaz ustedes no ven al lado pero estoy cerrando un programa No No, no pensé que me dejaba también ponerlo en la tierra Y ahí tenéis Ahora van a tener Vídeos Todos los días Al menos Que alguna ocasión pase Pero van a tener Si Correcto A ver A veces yo estoy grabando y no me di cuenta que iba a la hora de grabar Pero Vamos a usar un poquito de carbón Que no que está demasiado Uh Que te da Que te da Que te da punto de experiencia a tomar Ah Por leches A ver A ver Me gustaría ir a la Me la juego Me la juego Me la juego Mateo ¿Me la juegas? A ver Espera Si la juegas Soy un hombre duro Y me la juego Creo que hay arcillo ahí abajo Pero Hay arcillo ¿Qué se escogió? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me gusta de más Oh mio Me iré a salir a ver A ver So Eh Listo A ver ¿Qué es esto? Bloque de arcillo, no? Si No, eso si Es arcillo Y no más Me gustaría ver En un futuro El Tener Ah, me gustaría saber A ver Esperen Ahora que me voy a poner Que le activo un cachito ¿Qué era que habría los cómodos? A ver Un momento Opciones Ahí Inventario Como tirar item Con tira No lo creo No Pero ¿Cómo era? ¿Vete por ahora? ¿Se metió con la G? ¿No? Con la G Con la G A ver Con la G Bueno Resulta que ¿Qué queríamos? No te o...